Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche y como ya lo sabe, cada noche tenemos para usted a un experto. Hoy lunes hablamos de salud y es por eso que nos acompaña Carlo Haro para platicarnos acerca de las cadenas de suministro para los hospitales, cómo es que funcionan y bueno, pues cómo podemos hacer para encontrar mejor calidad y abasto en este servicio. ¿Qué es lo que nos recomienda? Carlo, bienvenido. Muchas gracias, Katia, por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Pues entremos de lleno acerca de esto. Cuéntame. Muy bien. Bueno, pues yo tengo ya mucho tiempo dedicándome a la cadena de suministro de hospitales y pues es algo muy complejo. Es algo que se vio afectado durante la pandemia de COVID y todavía hay varios estragos. Todavía a la fecha de hoy hay dispositivos médicos y medicamentos que todavía no se encuentran en el mercado. Entonces mi recomendación para todas las personas es de que normalmente se acerquen a ciudades más grandes, normalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, probablemente sea más fácil encontrar dichos medicamentos y suministros. Muchas veces se escuchan quejas y críticas hacia el sector de salud y bueno, hacia el abastecimiento que nos ofrece este sector de salud. También en el tema de los servicios que puede llegar a ofrecer. Pero platicando contigo me decías que en el país hasta un 65% de la población es quien se atiende en los servicios públicos de salud. Cuéntame más sobre esto. Sí, correcto. Digo, a nivel nacional el sistema público de salud pues atiende a la gran mayoría de las personas. Sin embargo, el 35% es atendido por el sector privado. ¿Qué sucede con el sector privado? Para romper mitos, ¿encontramos una mejor calidad? ¿Encontramos un mayor suministro? ¿O prácticamente la situación es así por tema de pandemia y por suministros de logística, vaya, a nivel nacional? Pues sí hay un mejor nivel de servicio y también hay comunidades en las que solamente hay una opción. O sea, a veces hay solamente el sector público, solamente el sector privado. Entonces ahí es donde las personas tienen que saber a cuál ir. Sí puede haber alguna mayor variedad en el sector privado, pero obviamente pues el costo va a ser mayor a que se acercan a una institución pública. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora en pandemia vivimos situaciones bastante complejas, en situación de estaba gente solicitando oxígeno, había muy poco. Estuvo bastante cruel, bastante duro y después llegó el tema de la vacunación. Bueno, ahora, ¿tú qué recomiendas hacer en estos casos? ¿Hay alguna manera de prevenir algún tema de enfermedades, de pandemias, para que no suceda este tipo de situaciones en las familias? Sí, pues lo ideal es cuidarse, obviamente comer lo más sano que se pueda. También estar tomando frecuentemente vitamina C o ácido ascórbico. Lo que se recomienda es que se tomen un gramo al día y pues obviamente lavarse bien las manos, evitar comer en la calle o si lo hacen, pues también revisar que el establecimiento tenga buenas prácticas de aseo. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, en el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿cuál es el proceso que conlleva cada una de las vacunas, de los medicamentos, desde su preparación hasta su liberación? O sea, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar? Sabemos que en el tema de la pandemia para COVID-19, pues se hizo un tiempo récord, pero cuéntanos un poquito más acerca de esto. Sí, para el tema de las vacunas, había laboratorios que ya tenían años desarrollando ciertas tecnologías para poder desarrollar una vacuna mucho más rápido. Y eso fue lo que le ayudó a laboratorios a que sacaran la vacuna de una manera más rápida. Y también muchos de ellos hicieron sinergia con universidades. Entonces, utilizaron el personal académico para apoyar a su mismo personal de investigación y eso ayudó a acelerar el desarrollo de las vacunas. Normalmente un medicamento tarda mucho tiempo en desarrollarse y los laboratorios, pues ellos invierten mucho dinero en estar desarrollando nuevamente diferentes medicamentos para las diferentes enfermedades que hay. Aquí en México existen laboratorios que una vez que esa patente ya es liberada, ellos empiezan a maquilarla, que son los medicamentos genéricos. Ok. Ahora, hablemos de un mito de los medicamentos genéricos. Se dice muchas veces que el medicamento genérico no tiene la misma información o vaya, no funciona igual que el normal, el de marca. ¿Esto es real o de qué depende? ¿Es realmente por el tema de patentes, por el tema de lo que contiene el medicamento? ¿Cómo sabemos si estamos obteniendo un buen medicamento, inclusive aunque no sea el de la marca que nos solicitó el médico? Sí, la verdad es que ahorita hay mucha competencia en el mercado. Hay muchos laboratorios nacionales que maquilan los diferentes medicamentos y la verdad es que tienen muy buena calidad. Ellos tienen certificados analíticos que son revisados por COFEPRIS, que es la parte del gobierno que nos regula dentro del sector salud. Y pues COFEPRIS se encarga de que esa fórmula sea exactamente igual a la que utilizan los laboratorios de patente. Entonces, el funcionamiento es muy similar al medicamento original, por así decirlo. ¿Y qué sucede justamente con estas farmacias que te ofrecen medicamentos completamente genéricos? ¿Son viables, son buenos? Porque conocemos que los precios se reducen a veces hasta un 50% y bueno, eso ya pone a dudar a algunas personas, pero ¿qué tan bueno es acudir a este tipo de farmacias? Es algo bueno, al final es el mismo químico el que se está utilizando para que dé un efecto positivo en el cuerpo humano y también recordemos que en el sistema de salud existen tres niveles y el primario es donde están este tipo de farmacias. Entonces, normalmente para este tipo de farmacias van a atender el 80% de los padecimientos. Ya si es algo más complejo, alguna enfermedad que no la pueda ver el médico general, pues ya lo derivarán a un hospital general o un hospital de alta especialidad. Esos son los tres niveles, entonces, que se manejan en el sector médico. Correcto. El primer nivel que son farmacias o consultorios médicos, unidades médicas. El segundo nivel son hospitales generales y el tercer nivel son hospitales de alta especialidad. Totalmente de acuerdo contigo. Y en el tema de la cadena de suministros en sí, ¿cómo es que funcionan? O sea, ¿cómo se sabe, y ya para terminar, cómo es que van a empezar a distribuir o cómo es la logística de este suministro? Bueno, entre fabricantes y importadores de medicamento dispositivo médico, siempre hay un distribuidor. Y hay distribuidores que son regionales, hay distribuidores nacionales. Estos distribuidores hacen llegar todos los medicamentos y los dispositivos médicos a los hospitales, a las farmacias, a los laboratorios. Y así es como se lleva ese producto. Pero siempre con estos productos deben de tener un registro sanitario que lo otorga COFEPRIS. ¿Y dónde podemos revisar rápidamente estos registros para que no vayan a tener algún medicamento pirata que sí suelen existir y que son bastante peligrosos? En la página de internet de COFEPRIS, ahí vienen todos los registros sanitarios y también vienen las alertas sanitarias. Que cuando un medicamento es robado o falsificado, ahí viene todo el detalle de cómo podemos identificarlo. Para que no vaya usted a caer en la compra de algún medicamento pirata, también acuda a los lugares que sí o sí le van a vender algo de fidelidad. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros esta noche, por traernos esta información. Que poco se habla de esto, pero que es bastante interesante. Muchas gracias. No, pues gracias a ti y a tu audiencia, Katia. Gracias.